A continuación, experiencias y prácticas de educación continua, analizadas y comentadas desde los propios actores que se constituyen en protagonistas de las mismas. Este panel será moderado por el doctor José Miguel Olave, coordinador del área de estudios de saberes docentes, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Al profesor Olave le acompañan el profesor Pablo Álvarez, docente del Liceo Técnico Valparaíso, la profesora Cecilia Merino, jefe técnico comunal de la Corporación Municipal de Educación de la Comuna de Renca, el profesor Miguel Caro, investigador del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores de Chile y profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y la profesora María Rebeca Otero, investigadora y coordinadora del sector educación de UNESCO Brasil, quien comentará las presentaciones de los y las expositoras. Un fuerte aplauso para ellos y ellas, por favor, y que disfruten esta mesa. Bueno, primero que nada, darle a todos los agradecimientos por su presencia. Agradecer a Carlos Vargas, representante de la UNESCO, y en contraparte también agradecer a Gabriela Martini y especialmente a Pablo González, que se encuentra acá presente por la maravillosa organización que se ha realizado. Y en nombre de ellos también agradecer a todo el equipo de Saberes Docentes. Dicho eso, como nobleza obliga, voy a presentar a mis invitados e introducir la mesa. Voy a partir por mi derecha, voy a decir que nos acompaña hoy día como comentarista a la profesora María Rebeca Otero. Ella es profesora de, como diríamos en Chile, de educación básica en ciencias. Tiene una maestría en la Universidad de Brasilia. También tiene estudios de especialización en evaluación y planificación. Y tiene también experiencia en trabajo universitario en la Universidad de Campina. Ella posee una larga experiencia en UNESCO. Ella es coordinadora del sector de educación de UNESCO Brasil. Se inicia en los programas de educación de prevención de salud y los programas de educación de prevención del VIH, hasta ser coordinadora del sector de educación ya por largos 18 años. Entonces, con mucha experiencia. A mi derecha, Cecilia Merino, ella es profesora de educación básica. Tiene una vasta experiencia en lo que nosotros llamamos en los liderazgos intermedios, donde dialoga la práctica con las políticas que vienen generadas desde los tomadores de decisiones. Por tanto, nos interesa mucho esa mirada. Ella ha sido, además, jefe técnica provincial de la Provincial Oriente y Sur. Además, viene en el Ministerio de Educación. Ha trabajado en la Unidad de Seguimiento y Mejoramiento Educativo. Ha sido subdirectora de Educación en la Municipalidad de Peñalolén. Jefa técnica en la Municipalidad de Santiago. Y actualmente es jefa técnica de la Corporación Educacional de Renca. Yo diría que con Cecilia nos vinculamos de distintos lugares con el Centro de Saberes Docentes. En particular, hoy día la invitamos porque llevamos un trabajo en conjunto hace dos años en la Municipalidad de Renca, trabajando desde el Enfoque de Evaluación para el Aprendizaje, en una forma de trabajar con los docentes desde sus experiencias, desde sus prácticas evaluativas. Y desde ahí nos ha parecido que es muy pertinente su presencia en este panel. Luego, me acompaña acá Miguel Caro. Él es profesor en Historia y Geografía. Es magíster además en Curriculum. Ha trabajado en apoyo a distintos establecimientos educativos de educación pública. Hoy día actualmente se trabaja asesorando al Colegio de Profesores. Y nos pareció que desde la organización del Colegio de Profesores y desde la línea pedagógica que Miguel Caro representa, es una voz autorizada que nos pueda compartir la experiencia de esta mesa. Finalmente, y haciendo un poco lo que uno dice, siempre se guarda lo mejor al final, creemos que la participación de los profesores en una discusión, de un seminario que pone al centro su experiencia, era bueno invitar a Pablo Álvarez, quien se encuentra a mi extremo izquierdo. Pablo es profesor de lenguaje, profesor actualmente en el Liceo Técnico de Valparaíso. Y nosotros rescatamos la experiencia de Pablo, porque también participa en un proyecto que Saberos Docentes está junto al Departamento de Estudios Pedagógicos, en un proyecto que representa a la Municipalidad de Valparaíso, un proyecto que se llama Éxito Escolar, que él tendrá más ocasión de explicarlo y contarnos. Pero tiene que ver con esa, yo conocí a Pablo en su colegio, en su escuela, en una entrevista narrativa que hemos trabajado, y Pablo me sorprendió la manera de cómo él pensaba y nos miraba a nosotros como académicos, en una relación que nosotros decimos, y le hemos puesto nombre, en una relación de reconocimiento recíproco entre los académicos y los profesores, reconocimiento recíproco, pero con una característica. Más allá del planteamiento de Honneth, es un reconocimiento recíproco no subalterno, o sea, que no nos pone en una situación entre las academias más arriba que los profesores o al revés, sino que a través de un diálogo. Por eso nos pareció muy importante invitarlo. La mesa, y aquí terminó la presentación, se llama Experiencias y prácticas de educación continua desde los actores. Venga esta presentación que he hecho de ello para justificar el nombre y el título, ¿no? Valdría también decir que la experiencia, la rugosa experiencia, la enreverada experiencia, la que pasa por nuestros cuerpos, las que nos constituye como docente, la que muchas veces se hace revulsiva en el acontecer de la escuela, esa es la invitada de esta mesa. Y que quizás puede recoger una pregunta que ha hecho o que ha dejado sobre esta misma mesa ayer la profesora Emma Quiles, que dice cómo la formación continua es capaz de cultivar, plantar, como dice Emma, experiencia que permita construir saberes profesionales. Esta es la convocatoria extensiva que hace esta mesa y que dejaré con ustedes para que los actores puedan compartir esta pregunta y otras que también conlleva la discusión de la mesa. Entonces dejo con ustedes, con un aplauso para toda la mesa, yo creo que deberíamos partir así. El orden va a ser de la siguiente manera. Cecilia, perdón, Miguel, Cecilia, Pablo y Rebeca va a poder sistematizar y hacer los comentarios al final. Ya sabemos que tenemos 15 minutos, tengo dos tarjetitas de disciplinamiento. Bueno, así es que a partir de ahora, Miguel comienza con sus 15 minutos. Bien, muy buenos días. Buenas tardes ya. Saludar su presencia en primer lugar y agradecer la invitación a la Universidad de Chile y en particular al Centro de Saberes Docentes. para contar el desarrollo de un proyecto, de una experiencia de apoyo y de trabajo con escuelas en la región metropolitana que constituye una de las áreas de trabajo relevantes del Colegio de Profesores y que es un proyecto además que está en directa relación con la Universidad de Chile porque es en el marco de un convenio del Colegio de Profesores con la Universidad de Chile, además de la colaboración de UNESCO-Santiago. Entonces agradecer ese espacio y la posibilidad de comentar. Se trata de un proyecto que de alguna manera tiene que ver con los desafíos de la resignificación curricular en contexto como experiencia de desarrollo pedagógico curricular pero también de formación y autoformación. Este es un proyecto que tiene que ver con tres establecimientos educativos de la región metropolitana pero que no es un curso de perfeccionamiento a docentes. Tampoco es un proyecto de investigación sino que es una experiencia de colaboración interinstitucional en esta idea de horizontalidad en la construcción de las relaciones de las que hablaba José Manuel hace un rato. Entonces, por eso la bajada de título de formación en y desde la experimentación pedagógica. El proyecto se llama Hace una red de escuelas con sello experimental porque nos parece que hay que recuperar esa idea la idea de que las escuelas, los establecimientos educativos puedan atreverse a inventar, a reinventar, a construir, a producir y no solo a recibir orientaciones para ser implementadas. Hay un objetivo general que lo quiero ahí visibilizar que tiene que ver con promover desde la experiencia de colaboración con establecimientos educativos una concepción de escuela pública y comunitaria que apunte a una formación integral, inclusiva, democrática, humanizadora y crítica. Esta es una experiencia que se posiciona desde su nacimiento partimos el año pasado estamos en segundo año de implementación del proyecto se posiciona desde su nacimiento en un enfoque de escuela no nos interesa hablar de la escuela en genérico no nos interesa hablar de la mejora escolar sin definir desde dónde nos posicionamos y qué es lo que vamos a entender por esa comillas mejora o cambio o proceso de transformación la modalidad de trabajo básicamente tiene que ver con la instalación de talleres de reflexión y autoformación colaborativa para la experimentación pedagógico-curricular ponemos ahí pedagógico-curricular porque en la realidad chilena suele invisibilizarse el tema curricular queda subsumido o a veces expulsado por lo pedagógico en una suerte de reduccionismo metodológico que a nosotros nos interesa discutir, problematizar por eso la importancia de hablar de lo pedagógico-curricular que por lo demás va a ser el centro del proyecto y que obviamente demanda y establece ciertos requerimientos diríamos fundamentales para un proceso de formación continua permanente y en servicio de las y los docentes hay un par de problemas que nos interesó digamos poner sobre la mesa para concebir y desarrollar este proyecto el primero tiene que ver con que a nuestro juicio a propósito de la temática curricular y educativa en general hay un conflicto entre las declaraciones educativas amplias, contextualizadoras, multidimensionales que van incorporando todo el lenguaje de las presiones de los actores entonces ahora toda la política incluye interculturalidad inclusión, convivencia, ciudadanía, etc. entonces se le va recargando al orden del discurso al orden declarativo del discurso este conjunto de adjetivos pero decimos nosotros hay una persistencia y por lo tanto un conflicto respecto de un diseño curricular que sigue siendo instrumental, que sigue siendo rígido que sigue siendo estandarizador entonces habría que resolver, habría que ver cómo se resuelve ese conflicto y en general se forma a las y los docentes para relacionarse de manera pasiva con el currículum oficial esto es, tengo que ser profesional, comillas tengo que ser creativo, tengo que ser activo y lúdico para imaginar las formas de implementar el currículum pero no para relacionarme activa en términos epistemológicos en términos de reflexión crítica con el currículum yo les digo a mis estudiantes en la universidad en la que trabajo que es la UNCE en docencia de pregrado nos forman durante 5 años para pedirnos que nos pongamos creativos en la columna del medio del formato de planificación en la columna de las actividades el resto es cortar y pegar entonces, pero tenemos que hacernos cargo de cuál es esa crítica veo poco desde aquí, pero voy a tratar de la primera característica es que se trata de un diseño por estandarización lo cual supone esta idea de que hay un conocimiento y un aprendizaje que es común para todos y todas y eso está declarado explícitamente no es un invento mío y es además esencialmente cognitivo, conductual y académico es la presencia dura, la presencia fuerte que tiene la definición del currículum en este plano una segunda característica relevante es que se trata de un currículum altamente fragmentado entre y al interior de las asignaturas de partida es un currículum por asignaturas eso no es natural, eso es un invento es una construcción, no funciona así en todas partes no es de ese modo en todos los lugares uno tiene naturalizada la idea de que tiene que ser currículum por asignaturas y no hay integración curricular entre ellas ni tampoco al interior de los campos de aprendizaje o de saberes muchas veces de hecho si uno mira el diseño curricular son carriles que corren por separado de principio a fin no hay ningún punto orgánico en que se conecten más allá de endosarle la responsabilidad a las y los docentes que ustedes tienen que hacerlo eso es bien fácil decirlo desde una lógica más bien de diseño y de gabinete desequilibrio entre las áreas de formación lo que algunos autores Bernstein, Apple y otros llaman áreas o campos de alto y bajo estatus yo siempre pongo el ejemplo de en primer ciclo básico lenguaje tiene ocho horas y la asignatura de orientación tiene 0,5 horas ocho versus 0,5 dado el contexto que tenemos de problemáticas de convivencia de violencia de desarrollo socioemocional etcétera no sé si alguien podría sustentar esta idea de que la orientación es algo muy mucho menos relevante que la asignatura de lenguaje una cuarta característica que presenta la política curricular y que tratan de enfrentar estas experiencias que ya voy a mencionar es la disociación entre dimensiones de la formación lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo valórico están están declarados pero están fragmentados operacionalmente entonces se le llama aprendizaje a lo que está en los OA que es cognitivo, académico, operatorio y todo lo demás está o en los OAT o en los OI o en los en fin hay toda una nomenclatura para definir eso y la escuela tiene que ver cómo inventa para poder juntarlo finalmente en un informe que el corchete pareciera ser lo único que alcanza a producir esa integración y por presión del sistema cinco desconexión entre aprendizaje cognitivo, académico y la transversalidad educativa aquello que debiera ser el foco de la formación a mi juicio este país en varios aspectos se está yendo abajo en ese plano fines educativos transversales que incluyen valores perspectivas acerca de la realidad de la sociedad en fin están desconectadas de los saberes académicos hay un reduccionismo instrumental del aprendizaje yo creo que hay un daño la literatura especializada en aprendizaje de los autores relevantes del aprendizaje no insiste permanente y sistemáticamente que el aprendizaje es contenido más habilidades es muchísimo más que eso y cayéndose de algún modo las actitudes hay un estudio del año pasado que dice que en realidad las actitudes no están siendo consideradas saturación contenidista reiteración procedimental uno lee los objetivos uno sabe si son objetivos actividades procedimientos acciones hay una mezcla una heterogeneidad de múltiples cosas hay desconexión con el contexto hay un fuerte disciplinarismo en términos de que la disciplina pareciera ser la única o la fuente más relevante en el origen del conocimiento y bueno todo tipo de sesgos de clase género etnia geográfico que se expresan incluso en los libros de texto que a veces hablan del metro Santiago y llegan a todo el país voy a pasar rápido algunas de estas cosas por el tiempo ejemplos de la saturación que yo estoy en una suerte de campaña obsesida por mostrarlo en todas partes donde voy si ustedes ven en la columna que dice total objetivos para 38 semanas de clase 38 semanas de clase que nunca son 38 siempre son 34 32 depende el año en fin tenemos una cantidad de objetivos que supera la cantidad de semanas de clase y en el caso de las bases curriculares en el caso de los indicadores que están en los programas superan algunos asignaturas niveles perdón los 100 indicadores eso en historia y ciencias sociales matemáticas ahí algunos niveles se alinean un poco pero hay que andar con un objetivo a la semana porque si no viene la lógica de la presión por la cobertura la botella ya estamos superando los 100 indicadores de los programas en ciencia tenemos más o menos alineado con la cantidad de semanas igual corriendo con eso y ya estamos superando llegando los 200 indicadores para 38 semanas de clase y la guinda la torta del lenguaje donde llegamos a 61 objetivos en octavo básico y la friolera de 613 indicadores de aprendizaje cuando esto se lo planteamos al consejo nacional de educación le dijimos quién de dónde con qué respaldo investigativo se creó esto y la respuesta fue mirarse entre ellos y no darnos ninguna explicación nosotros pedimos literatura pedimos investigación nos tocó ir como colegio profesor a esa reunión del consejo y se le agrega rápidamente un enfoque de implementación no de interpretación del currículum sino que de implementación de cobertura curricular fichas de cobertura etcétera contextualización puramente didáctica no modifico saberes sino que reflexiona sobre los medios la estrategia y los métodos pero no sobre los saberes separación entre pedagogía y currículum la que hablaba al comienzo pedagogía es lo que uno hace en la sala de clases y currículum es algo que viene dado entonces yo tengo que implementarlo esto es de los 90 para acá separación entre aprendizaje y formación aprendizaje cognitivo académico formación dando vueltas por un montón de lugares reducción de la pedagogía metodología reducción del aprendizaje al binomio contenido habilidad en fin que dicen algunos estudios el de DEXA encargado por el ministerio del propio ministerio de educación publicado en junio del año pasado dice que el seguimiento al currículum que se realiza a nivel directivo es de cobertura de contenidos y no de cobertura de aprendizajes un estudio nacional que se hizo existe invisibilización de las actitudes en el currículum existe tensión entre las evaluaciones estandarizadas y el currículum que dice el estudio que hicimos como colegio de profesores que lo estamos comenzando a divulgar ahora cuando hicimos la pregunta primera vez que en Chile se hace la pregunta por cobertura curricular cuál es el nivel de presión que se siente por la cobertura curricular en relación con otras áreas como si se nota etcétera y resulta que se disparó al 71,8% la presión por cobertura curricular es la primera vez que aparece este dato en Chile 6.500 profesores 6.500 son 11.000 encuestas respondidas pero 6.500 encuestas validadas que dicen cuyo 71% dice que la principal presión para su labor docente es la cobertura curricular comisiones oficiales dicen otro tanto hay que avanzar aprendizajes nucleares basta de largos listados de contenidos y objetivos comisión todos al aula dice que los objetivos sobrepasan la cantidad de semanas de clase el informe de la comisión todos al aula en fin y qué hacen las escuelas las escuelas para responder a esta realidad inventan cosas a veces un poco a puerta cerrada a veces un poco más abierta pero dicen mira en realidad lo que nosotros hacemos estamos obligados a jerarquizar priorizamos reorganizamos podamos entonces cuando nosotros en este proyecto les decimos sí pero eso todavía está en un enfoque cuantitativo como recortar podar no resuelve el problema de fondo porque puede que haya cosas que sean relevantes que se nos están quedando afuera y entonces ahí empiezan a emerger otras categorías que aparecen en este proyecto de desarrollo curricular nos respondieron de manera súper clara sí poda dijeron pero poda con brote eso nos dijo una escuela de este proyecto poda con brote y qué significa eso poda con brote bueno recortamos para que emerja algo que tenga más sentido para el establecimiento nosotros estábamos emocionados escuchando esto porque en realidad hay una metáfora muy creativa adaptación síntesis integración nuclearización que son categorías un poco más cualitativas que las de simplemente recorta y poda y las propuestas no voy a tenerme en esto pero a propósito de la triada contenido habilidad actitud solo recordar que para importantes autores como Jerome Brunner Pozo el propio Varela que han discutido sobre el aprendizaje esto incluye saberes y perspectivas que implican conocimientos categorías dimensiones teorías principios tesis enfoques y no solo conocimientos como un nombre genérico que hace que haya algo adentro de manera completamente indiferenciada se está cometiendo un acto de arbitrariedad profunda cuando se habla de contenidos o contenidos conceptuales porque es muchísimo más que eso pero además hay representaciones idearios que incluyen ideologías valores adscripciones y pertenencias identidades en fin disposiciones emociones y también operaciones cognitivas por cierto y habilidades pero es mucho más que contenido y habilidad y entonces les propusimos el desafío y dijimos lo primero que hay que hacer es dejar de entender el proceso formativo como enseñanza de materias entonces mejor posicionemos a la realidad como el objeto de aprendizaje en vez de las materias no estamos diciendo no al saber académico o a los saberes disciplinares estamos diciendo subordinemos o entendamos los conocimientos disciplinares como un medio para comprender la realidad entonces situamos un montón de problemáticas ahí hay varios ejemplos de distintas problemáticas fenómenos socialmente relevantes le hemos llamado siguiendo cierto tipo de literatura y poner foco en las transversalidades ejemplos de transversalidades están allí no me voy a referir en particular pero construcción de visión de mundo proyecto de vida desarrollo de experiencias de solidaridad convivencia en fin vale decir trabajar para los fenómenos para comprender los fenómenos de la realidad en función de promover las transversalidades educativas hasta ahora no hay ningún OA aquí y entonces hicimos este ejercicio que es el que estamos en desarrollo ahí aparecen los OA entonces hemos puesto ejemplos de problemáticas en ciertas dimensiones como sustentabilidad diversidad de desarrollo un problema socialmente relevante como los fenómenos climáticos energéticos etcétera la construcción de un propósito formativo global holístico y allí en la juguera todos los OA que muchas veces son actividades y procedimientos integrarlos sintetizarlos en fin hacer esa poda con brote para que pasemos recién después al ejercicio de definir estrategias de enseñanza aprendizaje y aquello ese es como el modelo de trabajo y los hallazgos que han comenzado a aparecer en estas experiencias que son las escuelas Miguel de Cervantes básica de Santiago Confederación Suiza de la comuna de Santiago también y el Liceo A5 de la comuna de Macul donde han comenzado a emerger estos nuevos significados que suponen relacionarse de manera activa con el currículum interpretación crítica resignificación territorialidad conceptos que aparecen en este proceso transversalidad y trascendencia integración inter y transdisciplinaridad nuclearidad globalidad articulación saberes productores y no solo saberes producidos conocimientos socialmente relevantes reflexión crítica de la realidad equilibrio multidimensionalidad perdón me fui para atrás estos son los principios que de alguna manera reflejan la sistematización de la reflexión que ha ido emergiendo de estos establecimientos y que constituyen una demanda muy relevante para la formación continua docente ¿en qué medida nos prepararon o no en la formación inicial para interpretar críticamente el currículum? ¿en qué medida nos dieron herramientas para reconstruir para resignificar? fíjense que hicimos un ejercicio con lenguaje de segundo a sexto básico en el eje lectura son 36 objetivos para 5 años de formación hicimos un ejercicio con especialistas lo mismo es matemática y nos quedaron 4 o 5 objetivos para 5 años de formación lo demás era reiteración procedimental rutinaria etcétera etcétera y se nos perdía el contexto se nos perdía la realidad se nos perdían los desafíos de transversalidad porque estaban allá arriba estaban segmentados disociados entonces hay que hacer una suerte de reingeniería de la política curricular porque a nuestro juicio está mal hecha y esto requiere reprofesionalizar la docencia para transformar a los docentes en sujetos críticos del currículum y implica también una demanda para un proceso de aprendizaje en servicio la formación continua en servicio creo que me quedo por allí porque ya hay dos tarjetas la roja incluida muchas gracias bueno primero saludarlos muy buenos días a todas y todos y agradecer también la oportunidad que tenemos de mostrar la experiencia de formación docente que estamos desarrollando en la comuna de Renca primero que nada me gustaría partir presentando algunos datos del contexto donde se desarrolla lo que les voy a comentar la corporación municipal de Renca tiene bajo su jurisdicción 15 escuelas 12 escuelas y 3 liceos 15 establecimientos educacionales en general también tiene 10 jardines infantiles yo me voy a referir a escuelas y liceos tenemos actualmente una matrícula de 7.615 estudiantes una dotación de 538 docentes 96 profesionales también de los proyectos de integración entre profesores de educación diferencial psicólogos fonaudiólogos y terapeutas educacionales y nuestras escuelas tienen un alto nivel de vulnerabilidad que fluctúa entre el 88 y el 94% cuando nosotros asumimos asumimos la dirección de educación en el año 2007 una de las preocupaciones fundamentales fue el plan de desarrollo de formación docente no solo porque estaba en la normativa sino que considerando y teniendo muy presente que la calidad de la educación se juega en el aula también teniendo claro que los procesos de enseñanza y aprendizaje también son responsabilidad y de los liderazgos principalmente de los directores y de las jefaturas técnicas y nos hicimos la pregunta que también ha surgido bastante durante este seminario que es para qué vamos a formar y qué formación queremos darle a nuestros docentes más aún cuando habíamos recogido la preocupación de los profesores y del colegio de profesores fundamentalmente que no había habido una formación a los directores por más de 10 años perdón a los docentes bueno la respuesta a esta pregunta surge desde los estudiantes es decir la formación que queremos para los profesores es la formación que nos determina nos define el perfil de estudiante que queremos que egresen de nuestras escuelas y liceos o esta formación que debe tener el estudiante aunque no termine la trayectoria educativa a lo mejor en nuestras escuelas pero que tenga como herramientas para la vida y definimos este plan de formación considerando tres aspectos relevantes entre otros uno que es tiene que ver con los ejes comunales del gobierno local que son Renca Orgullosa Renca Participa y Renca Crece que le dimos una connotación a nivel de educación también consideramos relevante que en este plan de formación se sustentara en los pilares de la educación del siglo XXI definidos por UNESCO el año 1990 y también evidentemente teníamos que recoger lo que pasaba en nuestra comuna en nuestras escuelas y en nuestros liceos es así como hicimos un diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes pero como nuestra condición es el estudiante que egresa no solo nos preocupó hacer un diagnóstico un levantamiento y un análisis de datos respecto a la formación de contenido sino que la formación integral de los estudiantes también hicimos un análisis respecto a los resultados de la evaluación docente hicimos entrevistas a los docentes y hicimos también entrevistas a jefes técnicos pedagógicos queremos entonces que esta formación que estamos llevando a cabo de respuesta a todos estos elementos que mencionaba pero también queremos que la formación docente sea un articulador con la política educativa y en ese sentido para graficar esto por ejemplo la formación en diversificación de la enseñanza y el trabajo colaborativo tiene relación con el eje comunal renca orgullosa que para nosotros implica inclusión tiene relación también con la evaluación docente en tanto el trabajo colaborativo es uno de los ejes y que es uno de los más descendidos tal vez por ser nuevo también tiene relación evidentemente con la diversidad que encontramos cada vez más en nuestros niños niñas y jóvenes y esto se relaciona con la política con el decreto 83 también otro ejemplo de ello es justamente lo que José Miguel planteaba evaluación para el aprendizaje que fue nuestra primera formación que hicimos a nuestros docentes el año a fines del año 2017 y esto no es casual empezamos con evaluación podríamos haber empezado con didáctica o con otras cosas pero también nos tenemos la convicción de que la evaluación cambia paradigmas como decía señalaba en la mañana la profesora de la universidad no es cierto cuando un santo guerra creo que decía no es cierto que dime o lo inventé yo hice una mezcla de esto dime cómo evalúas y qué profesor cómo haces las clases la evaluación es tan importante que creo yo desde mi perspectiva inclusive hace ver el currículum o el proyecto educativo institucional real que existe en la escuela y queriendo cambiar este paradigma de donde iniciamos nuestra formación entonces en evaluación para el aprendizaje considerando además que todos los reglamentos de evaluación estaban obsoletas y eran una copia fiel de los reglamentos de evaluación pero sin con un contenido teórico un marco que diera sentido a la formación en las escuelas y en los liceos también queremos que la formación en este ámbito de la articulación nos pueda entregar insumos para poder realizar una articulación de los niveles de forma coherente y bueno y como creemos en nuestros docentes en las capacidades de nuestros docentes también queremos una formación y así lo estamos pidiendo también a los centros formativos una formación que permita desarrollar diálogos pedagógicos en las escuelas que permita una reflexión reflexiva de las prácticas no hace tanto sentido lo que acabamos de escuchar también que sea el profesor el motor de lo que está sucediendo en las escuelas tomando la experiencia que ellos tienen y su propia realidad y la realidad de la comuna y de su entorno en ese sentido por ejemplo me acuerdo de una reflexión que hizo un profesor en una sesión de evaluación para el aprendizaje en donde un poco sorprendido dice bueno si tengo que evaluar de esta manera entonces tengo que cambiar cómo yo hago las clases ese tipo de reflexión queremos que se produzcan los profesores se produzcan los directivos y también se profundicen mucho más pero todos estos cambios que queremos y que estamos desarrollando también queremos que sean sustentables que se sustenten en el tiempo y nos trasciendan lamentablemente bueno uno podría decir ojalá que siga el alcalde y así podemos seguir los cambios ¿no es cierto? pero eso es una parte pero sabemos que puede ser o no puede ser el próximo año tenemos elecciones sin embargo lo que sustenta realmente es la forma en que el profesor desarrolla su práctica docente y en ese sentido cuando planteamos formación no queremos esta formación que muchas veces que en algún momento tuvieron los profesores en la comuna que tiene estos paquetitos que dan hechos muchas hates en donde entregan las planificaciones las guías todo hecho y que finalmente entonces el profesor pasa a ser un ejecutor de lo que otros hacen queremos que la formación de nuestros profesores les permita a ellos darse cuenta y hacer de su realidad tomar en consideración lo que los estudiantes necesitan los intereses de los estudiantes el proyecto educativo institucional ellos preparen sus planificaciones vean qué estrategia les sirve y cuál no en qué momento las utilizan pero esto también implica bueno me acordé acabo de acordarme también de cómo poder graficar esto que de alguna manera se está logrando lo vemos que se logran me acuerdo hace poco la semana pasada efectivamente un grupo de profesoras se me acercó en una de las redes pedagógicas y me decían ya no podemos señora Cecilia me decían ya no podemos seguir haciendo las clases como no hacíamos antes estamos muy agradecidas de la formación que estamos recibiendo porque nos ha abierto nuevas perspectivas una mirada distinta hubo otro profesor también en alguna oportunidad me decía yo antes cuando un estudiante no aprendía yo le echaba la culpa al estudiante que era flojo o a la familia que no se preocupaba y hoy día me pregunto qué no he hecho o qué me falta por hacer para que ese estudiante aprenda esos son pensamientos que antes aquí también lo señalaba normalmente el echarle la culpa a otro y el hacerse responsable de pero estos cambios no son sustentables si no tenemos también los actores que participamos no nos comprometemos en ello y ahí tenemos también compromisos con respecto a los centros formadores a los a las comunidades educativas y también para nosotros los sostenedores y cuando hablamos de la formación ya que empezamos a desarrollar nuestras licitaciones el resultado siempre ha sido que tenemos o llamamos o son licitaciones normalmente abiertas y elegimos a los mejores entre los centros formadores centros formadores de excelencia centros formadores que también tengan experiencias en las temáticas que van a impartir y a todos incluyendo aquellos que a veces hacen investigación en nuestras escuelas pedimos un diagnóstico de las prácticas docentes aprendizajes previos lo pedimos a los estudiantes nosotros también creemos que es necesario partir de la realidad para poder iniciar un proceso formativo y este ha tenido diversas connotaciones por ejemplo hay algunas instituciones que han realizado grabaciones de clase que después son analizadas con los propios docentes también análisis de instrumentos como planificaciones evaluaciones y también producción de los propios estudiantes también pedimos que las metodologías de las sesiones presenciales sean participativas bajo el enfoque de aprender haciendo porque bueno la investigación nacional e internacional también nos dice que los profesores tendemos a hacer las clases como nos han enseñado a pesar de toda la formación que podamos tener igual hacemos las clases como nosotros nos enseñaron y en ese sentido entonces queremos que los profesores también vuelvan a su aula haciendo aprender haciendo los acompañamientos a los centros educacionales creemos que son relevantes en el sentido de segurizar a los profesores y en la puesta en práctica de la formación que están realizando eso también ha tenido distintas modalidades acompañamiento entre sesiones acompañamiento al final de las sesiones etcétera y algo relevante y que también tiene que ver un poco con los cargos que uno tiene que es la formación a directivo especialmente a directores y jefes técnicos un directivo no puede no saber qué es lo que está aprendiendo y haciendo el profesor y en ese sentido desde su rol pedimos una formación pero también los jefes técnicos participan en la formación junto con los profesores el diálogo permanente entre la entidad formadora y sostenedor es fundamental ahí me toca a mí hacer esa relación como contraparte técnica y yo también participo en todas las formaciones junto con los profesores por lo tanto la retroalimentación allí es inmediata y generamos mejoramiento en los procesos bueno me está el tiempo los centros educacionales también les pedimos que se comprometan con la transferencia de conocimiento entre pares las distintas formaciones que en las reflexiones pedagógicas también se haga esta transferencia no sólo porque les sirve a los otros docentes sino también porque queremos que sea una práctica constante el aprendizaje entre pares el seguimiento y apoyo que realiza el jefe técnico tanto en el aula como en las planificaciones u otro al profesor que está implementando estas prácticas el trabajo colaborativo los profesores tienen horas para el trabajo colaborativo ya sea en ciclo niveles departamento como la organización del colegio así lo estime involucramiento de los profesionales del programa de integración todos los profesionales del programa de integración también reciben la misma formación que los profesores dado que realizan una codocencia también hemos determinado que existan profesores líderes creo que es una buena iniciativa para que ellos también en este proceso de instalación apoyen a las jefaturas técnicas y a sus otros a sus otros docentes a sus colegas y también el vocabulario compartido es importante que se compartan a partir de estas formaciones también un vocabulario que permita enriquecer también y poner de acuerdo en estos diálogos pedagógicos y en el caso de los sostenedores obviamente nada de esto puede ser posible si no entregamos como sostenedores algunas condiciones para que esto suceda y hay dos condiciones que consideramos que son relevantes una que es el tiempo y también los espacios físicos en las redes pedagógicas la reflexión pedagógica la hemos organizado todos los establecimientos tienen la reflexión pedagógica tres horas los días miércoles y el último miércoles de cada mes tienen se generan las redes pedagógicas comunales donde se moviliza toda la comuna tenemos un profesor a veces de ciencia de matemática y lenguaje en las escuelas cuando uno tiene con quien otros pares dialogar esto se hace en las redes pedagógicas tenemos como les decía los tiempos para trabajo colaborativo y en enero los primeros días generamos el congreso de educación donde todos los funcionarios auxiliares para docentes directores etcétera se se forman los tiempos además de nuestros profesores es mucho más que el 35% tenemos cuando se completa este 35% de horas de libre disposición o de las horas más bien de no lectivas nosotros le colocamos le agregamos más horas para que puedan realizar este trabajo también hemos generado espacios que sean tanto para las innovaciones pedagógicas como para el trabajo docente las salas antiguas salas de enlace donde los estudiantes se miraban a la pared con el computador hoy día son salas de proyectos en donde pueden rayar las paredes cambiar los bancos como graderías hacer y donde el profesor entonces sobre todo en evaluación para el aprendiz basado en proyectos en donde hay una interdisciplinariedad en las puestas en práctica también es muy utilizada la renovación de biblioteca y renovación de espacios para los profesores para que puedan realizar más allá de la sala de profesores espacios donde puedan reunirse compartir y trabajar colaborativamente bueno pensé que me anduve pasando el tiempo estas son yo le había puesto algunas expresiones de los docentes todavía no tenemos un resultado de toda esta formación pero sí podemos ver que algunas expresiones no es cierto desde la formación que estamos recibiendo nos permite tener mayor diálogo pedagógico estamos exigidos pero contentos porque estamos recibiendo una formación de calidad que tiene que ver con los centros de formación también y que esta formación tiene un sentido y es coherente eso es fundamental que el porqué y para qué se realiza que se encuentre sentido y algunos directivos que nos señalan que han visto cambios en la postura de los profesores que los acompañamientos a la escuela le dan seguridad al docente y también que esta formación ha mejorado la convivencia entre los estudiantes y profesores hoy día en las redes pedagógicas estamos trabajando jefes técnicos y encargados de convivencia en conjunto porque creemos que no hay pedagogía completa sino también si no es la formación integral de los estudiantes y la convivencia es parte de esa formación integral y nada esos son algunos de los cursos y estos son unas muestras de chicos de nuestras escuelas donde están mostrando sus proyectos de evaluación basado en proyecto con educación en servicio y desarrollo de las TIC basado en los objetivos de desarrollo sostenible gracias a tomar entonces nota de como la mirada desde el liderazgo intermedio va generando criterios para solicitarle a la formación continua y a las unidades de formación continua que es lo que quieren me parece muy interesante esta mirada y por último vamos a dar paso a Pablo desde aquí tus 15 minutos Pablo 20 minutos hola buenas tardes como ya se explicó mi nombre es Pablo soy profesor de lenguaje del liceo técnico Valparaíso este año al alero de lo que voy a mostrar se me ha invitado a trabajar también en la corporación municipal para colaborar con la coordinación del proyecto y hemos titulado y digo hemos porque tengo la suerte de estar acá como representante de un grupo de profesores un gran grupo de trabajo que hemos hecho un trabajo colaborativo de co-construcción donde en esta vez me toca a mí hacer la cara visible pero es un trabajo que nos pertenece a todos y eso es yo creo que la mística que mueve este proyecto se llama modelo de éxito escolar de la trayectoria de los y las estudiantes de Valparaíso resignificando los saberes esto nace por la necesidad de una emergencia que había en Valparaíso donde se estaban perdiendo muchas matrículas demasiadas matrículas anuales digamos 300 estudiantes anuales y que esa pérdida ni siquiera se iba al sistema privado o mixto sino que desaparecían esos estudiantes y no teníamos claro cuál era si que habían cumplido con su trayectoria escolar entonces se invita se hace una invitación a los diferentes establecimientos de Valparaíso donde recoge la invitación cinco establecimientos que son representativos de la realidad múltiple de Valparaíso hay un par de liceos donde uno de esos liceos es el liceo técnico donde trabajo yo hay otras escuelas que son escuelas de cerro y que siendo de una misma ciudad pero los que conocen Valparaíso conocerán la diversidad de ambientes que tiene Valparaíso y la diversidad de contextos era muy interesante trabajar con estas cinco escuelas ahora estamos en una fase de escalamiento donde el resultado de esta formación continua que hemos tenido a la leo de este proyecto ha permitido que los distintos profesores líderes que han salido de este trabajo puedan ir proyectando esta estrategia a otros liceos a otros establecimientos y en este caso van a ser cinco más y vamos escalando de a poquito pero esperamos que vaya funcionando de buena manera para partir como contextualizar algo que ya se sabe pero no hay que dejarlo de lado la realidad del docente y la realidad de las escuelas donde hay una lógica competitiva donde hay una medida estándar que en este caso podría ser el SIMS o la PSU donde nos miden a todos a nivel nacional con una misma vara y donde las realidades son distintas y corremos una carrera que es desigual tanto en el privado en el sistema privado como en el público y se ha ido de esta manera jibarizando la educación pública e incluso hasta demonizando la podríamos decir y esa lógica competitiva también se transmite a los profesores donde la carrera docente ahora recién en estos últimos dos años aparece en la prueba la evaluación perdón un par de preguntas que tienen que ver con el trabajo colaborativo y si no me equivoco todavía siguen siendo opcionales ¿bien? entonces si yo no respondo da lo mismo o sea gracias a este proyecto yo pude responder cuando me tocó evaluar pero hay una lógica competitiva donde yo no necesariamente tengo que compartir contigo mis saberes y crear algún conjunto claro eso sí hay un cambio de visión que esperamos que esto vaya proyectándose de mejor manera entonces como existe esta política o esta realidad docente aparece la corporación municipal de Valparaíso con esta invitación donde nos invita a trabajar en conjunto y de crear un sistema local de evaluación principalmente ¿bien? y donde aparece la comuna con una expertise que podríamos decir que tiene una gestión o en vías en búsqueda de una gestión transparente de los procesos donde hay un conocimiento de los contextos escolares y donde no se desconoce ese contexto porque una cosa es conocerlo y la otra dejarlo guardado en el cajón donde hay una participación ciudadana en el territorio y donde se busca una visión de sistema y donde el foco está en las trayectorias escolares para el éxito del estudiante y de los aprendizajes del estudiante y entendamos trayectoria escolar no la trayectoria ideal de que entra primero básico y en tantos años sale de la media después de 12 años ¿cierto? pero también el nivel comunal tiene sus necesidades una de esas necesidades era una estrategia para el diseño de un sistema local de evaluación un monitoreo y seguimiento de las trayectorias un fortalecimiento de las comunidades profesionales de aprendizaje y una contextualización de las políticas centralizadas también aparece en este en este proyecto la academia que principalmente es representada por el DEP de la Universidad de Chile pero también nos hemos vinculado con otras universidades como la Universidad de Valparaíso donde entendemos que hay una expertise de ellos también donde hay un saber académico donde hay una investigación pertinente que es súper útil donde hay un soporte tecnológico en el caso de nuestra relación con la UB donde nos hemos relacionado con la Escuela de Ingeniería Informática donde nos han prestado soporte tecnológico para recibir cierta y almacenar cierta información y hay una formación continua dentro de la academia pero a la vez también hay necesidades de saber docente de la experiencia docente también hay necesidad de campos de estudios construcción con y desde de las comunidades validación del conocimiento experiencial y estamos los establecimientos donde existe también una expertise en cuanto al saber docente a la práctica en sí mismo donde se conoce el contexto de los estudiantes y en base a ese contexto se generan los aprendizajes dentro de la sala de clase y dentro del establecimiento pero también si bien hay un conocimiento de los contextos muchas veces a nosotros no hace falta una actualización de las habilidades en cuanto a las metodologías didácticas en cuanto a las actualizaciones del currículum en cuanto a la formación continua más encima con el poco tiempo que tienen los profesores en el día a día donde trabajan 44 horas y donde aparte de esas 44 horas que trabajan en la semana se llevan tarea para la casa bien entonces es un esfuerzo doble en base a estas expertices y necesidades se genera este proyecto de éxito escolar donde está el nivel comunal representado a través de la corporación municipal de Valparaíso la academia principalmente como dije recién con el DEP y los establecimientos que en este caso serían los cinco establecimientos que hablamos anteriormente estos juntan sus saberes sus experiencias y sus necesidades y confluyen en un proyecto que como dijimos hace un rato tiene foco en las trayectorias de los estudiantes y tiene ámbitos en este caso son cuatro ámbitos de los cuales hemos principalmente desarrollado dos y de esos dos el más desarrollado es el de sistema de evaluación local y el otro es el comunidades profesionales de aprendizaje que a través de esta creación de un sistema evaluación local hemos podido generar comunidades profesionales de aprendizaje y aquí voy a explicar me voy a detener un poquito más de manera igual muy sencilla un proyecto un trabajo que ha sido bastante largo amplio de por lo menos dos años ya llevamos desde la segunda mitad del 2017 hasta ahora y yo voy a resumir un poco las prácticas que hemos logrado establecer nosotros buscábamos la formación de un sistema de evaluación local pero como habíamos dicho no teníamos un enfoque necesitábamos una ayuda y en esa ayuda aparece la Universidad de Chile donde nos presenta el enfoque de evaluación para el aprendizaje por medio de esta estrategia de evaluación para el aprendizaje nosotros fuimos lo primero que hicimos fue preguntarnos reflexionar a diferencia de las preguntas anteriores que decían ¿para qué estamos formando profesores? ahora la pregunta era ¿qué aprenden nuestros estudiantes y para qué aprenden nuestros estudiantes? aquí la pregunta era la misma prácticamente presentada en el estudiante en base a eso se va generando un panel de habilidades y de criterios de evaluación que son en conjunto y ese conjunto tan diverso como había explicado recién de Valparaíso que independiente de que seamos en la misma zona tenemos distintas realidades incluso partiendo de la geográfica se iba viendo en cada escuela cada escuela iba viendo sus necesidades con respecto a su contexto qué es lo que quería enseñar según su PDI y según sus capacidades y luego esto se llevaba a un panel 1 lo llevamos nosotros que es una plenaria donde a pesar de haber estado trabajando en una primera etapa separados casualmente teníamos necesidades muy parecidas y donde formamos este panel de criterios y habilidades por eso tenemos distintos paneles que son en las escuelas conjugamos estos paneles en un panel comunal y de ahí sale la versión principal de los paneles de habilidades y criterios en base a esas habilidades y criterios nosotros generamos lo que se llama o lo que llamaron escenarios evaluativos escenarios evaluativos que están centrados en el proceso escenarios evaluativos que no es solamente una foto en el día con la prueba con un instrumento el escenario evaluativo primero que nada parte diciendo cambiando el paradigma de que la prueba es en un día o la evaluación es en un día sino que estamos evaluando en todo momento entonces por lo menos nosotros partíamos con un escenario de cuatro sesiones donde esas sesiones tenían distintas habilidades que el estudiante iba demostrando de diversas formas donde también en comunión con lo que estaba diciendo la profesora recién hay una integración con el programa de integración donde hacemos codocencia ¿bien? donde la adecuación de la prueba como se dice muchas veces como para el niñito que está en un programa pide no aquí la adecuación es para todo el curso para todo el universo de estudiantes y se hace codocencia para todos no hay un profesor que está sentado al lado de un niñito pide como se le hace la etiqueta o se le hacía la etiqueta antiguamente ¿bien? entonces si generan estos escenarios se adecúan y luego también se hace un panel de validación de este escenario cuando está validado este escenario a nivel local nuevamente vamos a los paneles comunales y donde queda la versión final del escenario luego se hace la aplicación del escenario y recogemos la evidencia por distintos métodos y distintos instrumentos y luego tomamos esa evidencia y la hacemos un juicio una calibración de juicio dentro de nuevo la misma lógica dentro del establecimiento y luego a nivel comunal porque como la idea es tener una idea de sistema de evaluación local no podemos quedarnos con la experiencia solamente yo evalué de esta manera acá y que tengamos diferentes criterios de evaluación para una misma tarea luego de eso comenzamos el ciclo nuevamente vemos que los dimensiones y criterios son pertinentes ya porque muchas veces las necesidades cambian los objetivos cambian entonces tenemos que cambiar también nuestra habilidad y criterios que queremos atacar entonces este ciclo es como una espiral donde vamos cada vez retroalimentando tenemos una metacognición de nuestro saber pedagógico y de nuestra práctica pedagógica entonces esos espacios nos ha brindado este proyecto además como dijimos hace un rato está la otra área del proyecto que tiene que ver con comunidades profesionales de aprendizaje que ha sido una etapa un ámbito que no estaba completamente desarrollado pero sin embargo se ha visualizado a través de este trabajo de EPA dentro del aula ¿bien? donde tenemos como principales objetivos a realizar y que estamos trabajando en eso generar estrategias de acompañamiento a la trayectoria escolar por ejemplo habíamos hablado recién de vinculación con la Universidad de Valparaíso en cuanto a ingeniería informática ellos nos han brindado hemos trabajado junto con ellos los profesores los encargados de convivencia hemos generado una plataforma que nos permita seguir la trayectoria del estudiante pero no la típica plataforma donde simplemente que curso ha repetido ese tipo no hay una plataforma que tiene que ver con cosas más cualitativas y cosas más pertinentes al desarrollo y al contexto del estudiante hay un desarrollo profesional centrado en el aprendizaje colectivo y trabajo colaborativo en los equipos de éxito escolar que así lo hemos llamado los equipos que hemos trabajado y obviamente el solo hecho de tener un espacio de reflexionar de discutir de generar un panel de habilidades y criterios de generar un escenario evaluativo de hacer una validación de juicio una calibración de juicio ya es una situación profesionalizante es un profesionalizante a través de lo colaborativo no a través de un de una instrucción de un curso de un posgrado sino que estamos haciendo dentro de la misma escuela dentro de nuestro mismo contexto estamos trabajando con los saberes que tenemos los mismos actores dentro del establecimiento y hay un fortalecimiento del liderazgo pedagógico donde se generan los líderes pedagógicos dentro de este proyecto donde sale una una cara visible entre comillas que esa cara visible transmite a los demás establecimientos en este caso del escalamiento las estrategias y las dinámicas que hemos trabajado dentro de este proyecto pero no como que yo soy un experto vengo y lo sé y eso es súper importante porque el trabajo que tuvimos con la Universidad de Chile fue de esa misma manera muy respetuoso de nuestros tiempos muy respetuoso de nuestro contexto donde no vinieron como decíamos en algún momento a abrirnos la cabeza y a llenarnos de saberes o llenar la mochila para que siga corriendo solo estamos construyendo entre todos nosotros volvemos a la misma idea de los distintos actores dentro de este proyecto con sus saberes y necesidades y generamos este mecanismo de trabajo que nos permite tener ciertos aprendizajes dentro de este trabajo donde hay una optimización de la práctica docente con foco en la trayectoria del estudiante donde hay o debe haber porque se exige por medio del trabajo una apropiación curricular sin una apropiación curricular no podríamos haber hecho este trabajo y si estaba previamente hecha mucho mejor pero dentro del trabajo se hace una apropiación curricular hay variedad de recursos evaluativos hay retroalimentación constante no simplemente la típica retroalimentación que hacemos los profesores al final que en 5 minutos tengo que hacer la retroalimentación ¿qué aprendimos hoy? ¿ya? entonces hay una retroalimentación que incluso no es vertical del profe al alumno sino que dentro de los mismos compañeros se dan momentos donde ellos se explican y se enseñan a sí mismos hay focalabilidades hay seguimiento y monitoreo pero en cuanto a la sistematización y no a a una vigilancia punitiva por decirlo de alguna manera y hay una se entiende la evaluación como proceso no como resultado y que hay algo súper importante que por lo menos a mí y a los colegas que trabajamos en este proyecto nos quedó claro que lo que se evalúa no es distinto de lo que se aprende hay que entender eso que hay muchas veces los chiquillos ¿y para qué nos pasa esto si la prueba no nos va a salir? o sea esa concepción que te lo digan los mismos alumnos ya es fuerte y después asimilarla a uno mismo es peor todavía y como aprendizaje o como conclusiones perdón podríamos decir que hay una valoración del trabajo colaborativo hay una valoración también de la co-construcción del conocimiento ya tenemos distintos saberes lo unimos y vamos aprendiendo todos juntos hay una idea de sistema hay vinculación interdisciplinar en el caso de por ejemplo de Universidad de Valparaíso con la Escuela de Ingeniería Informática alguien diría ¿por qué están vinculados con educación? ¿por qué? porque es pertinente hay un aprendizaje mutuo hay lecciones que tenemos que aprender o que ya aprendimos que los esfuerzos individuales tienden a ser menos eficientes y más desgastantes la formación continua no se entiende como una capacitación tradicional donde vuelvo a decir lo de abrirte el cerebro y echarte conocimiento existen distintos actores externos que asumen un compromiso con foco en la justicia social hablemos principalmente de la academia pero si existen otros bienvenido sean relevancia del conocimiento docente tradicionalmente velado esto podríamos haberlo puesto como un valor pero preferíamos colocarlo como lección porque es súper importante tener en cuenta eso que el profesor se siente muchas veces relegado su saber muchas veces velado por lo mismo que decían de que vienen con una T tome la receta y haga lo que le digo aquí está el currículum haga lo que tiene que hacer y tiene que cumplir con todo el currículum no importa lo que usted piense entonces ese saber se siente velado se siente olvidado incluso bien y hay desafíos como optimización de los recursos principalmente el tiempo lo decía la profesora recién pero también lo decía ayer Felipe Coloma donde hablaba de una restribución de las horas no lectivas sí pero hay que tener cuidado cuando decimos restribución de horas no lectivas porque también podemos caer en reuniones de logística de organización y donde se pierde el trabajo que el profesor tiene que hacer no lectivo el profesor el trabajo que no tiene que hacer dentro de la sala de clase sino que fuera y como mínimo revisar las evaluaciones darse el tiempo para revisar de buena manera hay una integración entre los distintos estamentos y eso tenía que ver con lo que decía la doctora Carmen ayer que como está desvinculado lo que tiene que ver el currículum de las asignaturas con convivencia no podría estar separado entonces esto tenemos que tratar de buscar ese desafío de vincularlo y eso estamos haciendo en esta etapa del proyecto hay una difusión y transferencia de conocimientos compartidos entre todos los actores de este proyecto integración entre distintos departamentos niveles o asignaturas al interior de la SPA si bien teníamos integración por ejemplo o queremos integración entre distintos estamentos dentro de la misma comunidad educativa dentro de los mismos profesores asignaturas hablemos así tenemos también que integrarnos es un desafío porque también hablaba la doctora ayer de que los chiquillos se aburren y llegamos con el como decía también la profesora llegamos con el PPT y todos los profes llegan con el PPT y vamos con la misma dinámica y estamos pasando en historia estamos pasando una temática que tiene que ver con el libro que están leyendo en lenguaje y le paso lo mismo contexto histórico y por qué no aprovechamos la hora de historia para hacer el contexto histórico y fortalecimiento de los convenios con diversas casas de estudio la relación que hemos tenido con la universidad de Chile y en este caso este año con la universidad de Valparaíso ha sido súper enriquecedora y eso tiene que mantenerse nosotros necesitamos que tener esa vinculación con las casas de estudio como un colaborador constante y por último me gustaría enfocarme en el punto de la formación continua no como una formación tradicional yo creo que todos los profesores que hemos trabajado en este proyecto en Valparaíso encarnamos esa idea que aprendimos por medio de una colaboración por medio no necesariamente de un de que me pasaron algunos textos nosotros en el trabajo fuimos aprendiendo en aprender haciendo como eslogan podríamos decir y donde nos sentimos súper respetados donde nos sentimos súper acogidos donde nuestra nuestra voz tenía valor y donde esa voz que también tiene que ver con lo que decía Emma ayer de la narrativa no solamente queda en la catarsis en el llorar en el desahogarse sino que también es un trabajo una narración una voz que está al servicio de los chiquillos de los estudiantes y de su aprendizaje eso muchas gracias agradecemos la participación de los panelistas por ahora voy a recibir las preguntas y mientras yo las recibo las organizo vamos a dejar a la profesora Rebeca para que pueda hacer sus comentarios a la mesa bueno buenas tardes buen día no sé ya estamos después del mediodía ¿verdad? bueno pero muchas gracias por la invitación por la oportunidad de estar hablando aquí para ustedes las experiencias efectivamente son muy ricas yo tengo aprendido mucho desde allí y hoy inclusive en este painel muy rico con las experiencias aquí presentadas experiencias de campo digamos así experiencias que traen la realidad a nuestro conocimiento y qué bonitas tiene Chile muy bonitas aquí el profesor Miguel trajo una experiencia de colaboración institucional que yo creo que fue muy interesante incluso es un poco similar a una experiencia que vivimos en Brasil en San Pablo en el centro Paula Sousa que dice Unesco y muy muy similar esto es muy interesante que trabaja con la amplia la noción de aprendizaje trabaja con foco en la realidad en la transversalidad entonces esto esto es muy interesante buscando entonces una reflexión una formación que nos traga una reflexión crítica una resignificación la transversalidad articulación de aprendizaje conocimientos y una ciudadanía crítica y participativa que son cosas muy importantes en una formación continua la profesora Cecilia yo me quedé encantada con su presentación fue extremadamente rica y con fotos muy bonitas y todo me dio ganas de irme allí a ver la experiencia que tiene ella que es una experiencia muy práctica que parte de una pregunta de quién vamos formar que siempre lo que queremos formar que queremos ofrecer a estos estudiantes yo creo que esto es siempre el punto de partida crea un plan de formación y trae toda la trabaja un estudio amplio que trae puntos muy relevantes y muy importantes para acá después tuvimos la presentación de Pablo que también es muy riquísima muy bonita la presentación que trabaja entonces con la experiencia que desarrolla un modelo de evaluación y este modelo de evaluación yo creo que es inspiración para muchos otros porque es un modelo muy que tiene todas las etapas que son muy válidas muy interesantes y que parte en especial de colaboración parte también de una idea de aprendizaje colectiva de retroalimentación que es lo que tiene que ser las evaluaciones yo creo que esto es muy interesante claro es siempre un desafío de trabajar con los de hacer comentarios a presentaciones son riquísimas pero me quedo pensando que claro la formación continua tiene un gran desafío que es el cambio de los comportamientos de las prácticas porque los docentes hoy como estábamos viendo en el panel anterior ya tienen sus prácticas y muchas veces conocen que tienen que cambiar pero ¿cómo hacerlos cambiar? esto es la principal punto de la formación continua ¿cómo hacerlos cambiar? porque la educación siempre tiene que cambiar la educación cambia los niños cambian las tecnologías vienen y cambia toda la educación y nosotros no podemos estar parados porque si estamos parados acontece como allí muchas veces se perden estudiantes se perden las oportunidades y tenemos que estar siempre al frente de esto entonces esta mudanza de comportamientos y prácticas es siempre una cosa muy difícil en todas las áreas y no es distinto en educación es muy difícil y aquí haciendo así un sumario de lo que hicieron ellos de una forma general claro que con muchas limitaciones aquí de lengua y de todo bueno pero yo pienso que algunos puntos muy interesantes que los profesores tienen que ser actores de sus propios cambios entonces hay la formación continua tiene que promover el protagonismo del docente como su propio actor para su propio cambio dar condiciones para ellos en especial en articulación en idea en sustenabilidad como dije Sicilia también traer los centros formadores como una instancia de diálogo permanente incluso el propio proceso avaliativo también como una área de diálogo permanente promover siempre la educación de pares porque los pares siempre pueden intercambiar y se comprender mejor entonces la educación de pares en la formación continua es muy importante hablaron también de condiciones tiempo es una condición muy difícil por ejemplo en Brasil nadie quiere dar incluso los propios profesores no quieren dar su tiempo porque la mayor presencialidad que tenemos nosotros es nuestro tiempo claro muchas veces los propios profesores porque trabajan en dos o tres lugares en Brasil por la realidad que tienen los bajos y muchas veces no tienen tiempo para las formaciones los gestores no quieren liberar sus profesores a las formaciones muchas veces porque no tienen la comprensión estoy en Brasil lo estoy diciendo no tienen la comprensión de la importancia que hay entonces hay que trabajar la gestión para que la gestión le dé las condiciones de la formación como dijeron aquí nuestros colegas que tiempo es una de ellas que es muy importante como condiciones y también el espacio físico los materiales y toda la preparación de estas formaciones para eso es importante la colaboración institucional el papel de la academia es muy relevante de que la academia esté muy cercana de cerca de los servicios y de la formación o que muchas veces no se pasa y como punto de partida siempre una avaliación a través de los problemas que tenemos una avaliación que hace repensar y que podemos hacer el diálogo y que sea muy formativa una avaliación que trae el lado más formativo y de comprensión de los problemas que están aconteciendo bueno este desarrollo profesional y colectivo y colaborativo entonces como un punto especial también hablaron del foco de la trayectoria organizar la práctica docente con foco en la trayectoria de los estudiantes en Brasil también para compartir yo creo que es muy importante allí claro también tenemos buenas experiencias no todo es malo en Brasil tiene muchas cosas buenas también hay muchas buenas experiencias pero pero yo creo que Chile tiene mucho también a intercambiar con Brasil en este aspecto bueno gracias espero te hecha una una síntesis a la altura de los de los palestrantes gracias bueno agradecemos a la profesora Otero su capacidad de síntesis deslumbrante diría yo por hacerlo en tan poco tiempo yo voy a hacer una corrección perdón porque tú dijiste que yo fui profesora de básica no tengo esta experiencia algo hablamos que no fue yo tengo maestría en ciencias pero no fui profesora de básica solo en la universidad sí bueno agradecemos la fe de rata entonces solo por honor al tiempo han llegado diversas preguntas de distinta envergadura algunas creo que podrían dar pie para otro seminario pero no es oportunidad yo les pediría dos minutitos para que puedan seleccionar y responder en el mismo orden que presentaron bien me llegaron cuatro preguntas la primera la tengo que leer que aparece una cita entre comillas una frase entre comillas que dice profesores del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI con una metodología del siglo XIX cierre comillas y luego una pregunta gigantona que es como por qué no hay cambios de fondo en el sistema escolar y formación universitaria existe un sistema obsoleto añejo rígido mucha reflexión pero poca acción a nivel ministerial y de las instituciones formadoras de profesores es muy difícil como decía Cote responder esto pero yo solo brevemente decir que uno podría entrar desde una perspectiva tal vez un poco más técnica e incluso ingenua y decir hay un problema de enfoque de enfoque de la concepción educativa una concepción estandarizadora una concepción normativa centralizadora una concepción instrumental de la educación y eso informa muchas de las políticas y la realidad siempre supera la ficción yo pongo el ejemplo de una de las escuelas con las que estamos trabajando en un panel que estuvimos aquí hace un tiempo atrás se hablaba de exigirle a las escuelas que rindieran resultados y la directora de esta escuela decía tengo 1500 estudiantes 50% de migrantes 19 nacionalidades 4 que no son hispanoparlantes y ustedes me están pidiendo resultados estandarizados entonces la realidad siempre supera la ficción y hay un problema de enfoque otros menos ingenuos que yo en este minuto que estoy siendo un poco ingenuo tal vez podrían decir esto es intencionado hay una lógica de instrumentalización del sistema educativo en función de más bien demandas de tipo económico laboral y de adaptabilidad a integración social hay literatura larga sobre eso yo tal vez podría concluir que hay un par de que hay combinaciones de ambas cosas como que no se entiende la complejidad del fenómeno por un lado y por otro lado hay cierta intencionalidad la segunda dice que demanda la educación continua la formación de centros como pensadores perdón de docentes como pensadores curriculares de qué modo movilizar una relación activa yo ahí diría que lo central tiene que ver con que la formación continua se haga desde una perspectiva situada esto es colocarse en el lugar de estar en ese lugar tomar los problemas y desafíos de ese lugar entonces hacer un ajuste entre la ficción discursiva que es la política que puede ser más o menos buena no estoy enjuiciándola en sí mismo como algo negativo hacer el ajuste entre esa política educativa y curricular con los propios digamos exigencias necesidades de esa realidad si tengo 60 objetivos para 38 semanas bueno tengo que tomar una decisión de ajuste y eso no puede estar prohibido o sea no puede no puede la leje decir usted tiene que pasar estos objetivos o no puede la ley de aseguramiento de la calidad artículo 3 decir la agencia velará por la cobertura de las materias no puede porque no permite hacer ese ajuste entonces creo que allí la formación continua tiene que tratar de entregar algunas claves y aprender a construir claves que impliquen ver cómo uno interpreta esos fenómenos y las decisiones que toman los docentes respecto de acortar quitar agregar etcétera en términos curriculares también pueden ser interpretaciones sí son interpretaciones porque la lógica de implementación nunca ocurre de hecho sale del horno el documento curricular y los que lo comunican ya están generando ciertas interpretaciones Jimeno Sacristán dice en la medida que va cruzando umbrales y va llegando a la escuela hasta la sala de clase se va transformando entonces es como una pretensión un poquito artificiosa creer que la implementación la lógica de implementación puede ser la lógica y revisen los documentos oficiales está lleno de la palabra implementación entonces más bien hay interpretaciones y un enfoque de interpretación que es de sobrevivencia le llamo yo que es legítimo que es comprensible que apoyable incluso es ese enfoque cuantitativo el problema es que se sacrifican algunas cosas cualitativas que son relevantes y lo que he estado dando cuenta esta experiencia es la que estamos es que más bien el fenómeno es cualitativo como yo resignifico el currículum y no solo como lo recorto porque no es un problema de cantidad no es más o menos cosas sino que como las enfoco esa es toda la distinción que yo he tratado de hacer y la última pregunta que tiene que ver con la educación virtual online en educación continua como aporte al logro de los desafíos planteados aprendizaje situado contextual etcétera yo creo que es posible yo creo que es posible que la educación virtual genere ese pero tiene que haber formatos y espacios donde las reflexiones emerjan donde haya una cierta interacción un cierto diálogo entre quienes por decirlo así monitorean el proceso y quienes o acompañan el proceso y quienes están en ese lugar de realidad intentando construir tiene que haber una mutua penetración de esas reflexiones porque no podemos seguir como en la lógica virtual con formatos estandarizados probablemente haya que combinar formatos pero tiene que haber un espacio para que esa reflexión penetre a la academia y que la academia logre resituarse en sus propias reflexiones lo más rápido que puede muchas gracias Miguel bien yo quiero ser breve no son tan extensas las respuestas a las preguntas dice ¿cómo trabajar en RENCA el nuevo decreto de evaluación 1967 que comienza a regir el año próximo bueno yo les mencionaba que una de las primeras formaciones que comenzamos el año a fin del año 2017 fue precisamente en evaluación para el aprendizaje con el propósito también de modificar las prácticas pero también actualizar los reglamentos de evaluación por lo tanto este es un camino que nosotros estamos realizando junto con la Universidad de Chile desde el año 2000 bueno prácticamente todo el año pasado donde también hemos realizado paneles comunales generando criterios comunes con profesores con jefes técnicos tenemos este término de semestre también nuevos paneles comunales que permitan estos criterios comunes pero que también cada uno de los establecimientos tengan sus propios criterios y siempre nos ha movido más que solo la formulación de este decreto la promulgación del decreto el que en la comuna era necesario la actualización dentro de un marco que dé sentido a la evaluación y no colocar notas por colocar notas sino que efectivamente sea a través de una evaluación para el aprendizaje otra pregunta dice después de toda la experiencia cómo han sido los resultados de las pruebas estandarizadas durante estos últimos años implementación de esta experiencia bueno ayer recién salieron los resultados SIMSE les quiero decir primero que las pruebas estandarizadas un poco por lo que señalaba el colega no son nuestro foco primero que nada porque este entra en contradicción cuando estamos hablando de diseños universales cuando tenemos una realidad diversa en las escuelas y después pedimos que todos los niños respondan iguales y al mismo tiempo si estamos considerando las diferencias individuales por lo tanto lo que nos interesa fundamentalmente más que las pruebas estandarizadas que es un dato que también tomamos no es que no sea indiferente creo que también entregue información válida y que es necesario analizar pero nuestro parámetro fundamental tiene que ver con lo que sucede en el aula con lo que sucede en las escuelas y liceos con los estudiantes cuáles son sus aprendizajes que van mucho más allá de la respuesta de contenido que el CIMSE también mide habilidades pero que también incorpora la formación mucho más allá que las encuestas la encuesta que finalmente son los otros indicadores del CIMSE por lo tanto cuando vemos a estos estudiantes que presentan sus proyectos que estaban tímidos que no se atrevían a levantar la mano y hacer una pregunta y vemos cómo ellos desarrollan proyectos interdisciplinariamente cuando se relacionan virtualmente con otra escuela para también diseñar proyectos con instituciones para hacer preguntas y después le dan sentido a sus proyectos son capaces de exponerlo y mirar el entorno la comunidad en la cual están viviendo y dar respuesta a través de sus proyectos yo creo que eso es fundamental y que eso no lo mide el CIMSE el CIMSE no está mirando eso pero que para nosotros sí es más relevante porque están adquiriendo no sólo conocimientos de contenido sino que de habilidades y actitudes también que les van a servir para toda la vida tampoco podemos ver los resultados de la formación así tan taxativamente en estos en estas pruebas estandarizadas porque la formación la estamos recién realizando la hicimos fuertemente a partir del año pasado y como la experiencia también lo señala lo más probable es que bajemos los resultados siempre que hay innovaciones la literatura nos dice las investigaciones que los resultados bajan para luego subir y estabilizarse y de nuevo viene la curva no es lineal por otro lado también hay que considerar que en la comuna hasta el año 2016 había selección de estudiantes en las escuelas municipales y los estudiantes que no cabían en el proyecto de integración pero que tenían dificultades de aprendizaje eran sacados del proceso de selección del CIMS cuando el DEPRO me dicen ojalá que ustedes no bajen los resultados cuando nosotros iniciamos nuestra gestión yo le dije si lo más probable es que van a bajar porque nosotros no vamos a hacer selección de estudiantes ni vamos a sacar de las pruebas aquellos estudiantes que dicen no sé o los profesores dicen que no saben entonces va a ser fluctuante esperemos que el próximo año podamos decir que también están bien otra me dicen que si la deserción de docente es un problema y se puede abordar con las propuestas de formación continua en realidad no tenemos problemas de deserción de docente en la comuna además la formación también la conversamos con el colegio de profesores no es algo que sea dictaminado de parte nuestra sino que hay una comisión del colegio de profesores con los cuales me junto conversamos hacemos las propuestas y definimos los sentidos que son la formación evidentemente siempre pueden haber profesores que no están conformes pero yo diría que son los mínimos no es la voz que se escucha y el colegio de profesores también está incorporado en ello bueno estas son las tres preguntas muchas gracias por eso me llegó una pregunta quiero agradecer sobre todo el texto previo que me agradece la ponencia y dice la pregunta ¿qué sugerencia le haría a los expertos en educación continua? y para responderme voy a tomar de las palabras de Miguel de toda esta política ficción que existe que nos exige a los docentes un montón de cosas que en la realidad no podemos hacerlo generalmente por la precariedad de los tiempos en los que trabajamos la precariedad de física donde trabajamos también muchas veces donde hay la realidad docente tiene tiempos si no precarios son cambiantes donde hay muchas emergencias donde por ejemplo al alero de trabajo de este proyecto hemos tenido la suerte de no haber tenido un paro entre medio donde hemos tenido la suerte de poder aplicar los escenarios evaluativos como corresponde porque por ejemplo allá en Valparaíso llueve y las calles se vuelven ríos y los chiquillos no van porque no pueden porque las micros no suben a los cerros donde están viviendo ellos entonces todas esas vicisitudes no las hemos tenido en este desarrollo del trabajo y es necesario considero yo que los expertos tomen en consideración esas vicisitudes o sea ya tomaron en cuenta o están tomando en cuenta nuestra voz nos han invitado nos están respetando hemos aprendido en conjunto pero también hay que tomar esas vicisitudes del contexto que quizás la academia por una programación de repente queda fuera de contexto o sea vengo hoy día y hoy día no se va a poder hacer porque ahí no sé el día del libro el día acá la profesora o el encargado de convivencia no está porque anda resolviendo un problema con un niño en otro lado todas esas vicisitudes de repente van empañando este trabajo que puede ser tan provechoso y hay que tenerlas en cuenta hay que tenerlas ya desde antes y en ese caso el profesor si ya está más acostumbrado a esa experiencia entonces tiene más podríamos decir capacidad de adaptación o sea pasa algo ya listo tomo este otro camino y sigo con el trabajo entonces esa idea esa capacidad deberían tomarla los expertos y aprovecharla como que eso el profesor si hay una capacidad que tiene aparte de su formación es esa considero yo bueno quisiera entonces agradecer y ahora pasamos a finalizar esta mesa sí agradecemos a los y las panelistas sus propuestas y visiones las que sin duda nutren de modo decisivo este diálogo brindemos un afectuoso aplauso para todas y todos ellos gracias 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 por ver el video.